El alcalde de Arauca y su secretario de Agricultura inspeccionaron un molino de arroz en el municipio de Maní, Casanare, con el fin de proyectar uno para la capital araucana. Este molino podría tener un valor de 3 mil millones de pesos. Con el señor alcalde nos desplazamos hacia Maní a hacer la inspección de un molino piloto que construyeron unos empresarios iraníes. No fue muy bien. La idea de este molino es que lo podamos tener en el municipio de Arauca para poder secar, trillar y empacar y tener nuestro propio producto araucano. Sabemos que esa cadena de arroz cada día aumenta. Arauca está llegando a unas 18 mil hectáreas y está saliendo todo para los demás departamentos sin que el productor y el municipio tenga un valor agregado. Entonces eso es lo que queremos hacer con este gran proyecto que iniciamos el día de ayer en la ciudad de Maní. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que la inversión del gobierno municipal de alrededor de 3 mil millones de pesos. Es un proyecto que invierte la administración municipal un monto no exagerado. Tiene un costo, estamos todavía en las últimas cotizaciones, tiene un costo aproximado de 3 mil millones de pesos. Pero para el gran desarrollo y la productividad que va a tener en Arauca creo que es muy insignificante el valor. Habíamos hecho o mirado otros proyectos y la verdad los costos eran altamente elevados. Con este costo podemos hacer todo el proceso, secar, trillar y empacar, que es lo más necesario para Arauca poder consumir lo que tanto producimos acá en el municipio de Arauca. El jefe de la cartera de Agricultura señaló que Arauca tiene unas 18 a 20 mil hectáreas sembradas de arroz. Arauca tiene aproximadamente unas 18 mil hectáreas, de 18 a 20 mil hectáreas. Además teniendo nuestro molino en el municipio de Arauca podemos abordar lo que es Arauquita, lo que es el municipio de Cravo Norte y lo que sería el municipio de Arauca para procesar. Además le vamos a abaratar a los productores costos de transporte y pues pueden tener un mayor incentivo a la hora de vender aquí directamente al municipio de Arauca. El funcionario agregó que ya se recibió la propuesta para iniciar la gestión de los recursos para el molino de arroz. Ya recibimos la propuesta, el señor alcalde está totalmente comprometido para gestionar los recursos que sean por una fuente de financiación confiable del municipio de Arauca y la idea sería iniciar en el próximo año Dios mediante. Se aspira a que este proyecto del molino de arroz se pondrá en funcionamiento el próximo año.